En vivo es el Life Break, sus compras de una nueva misión, es el que dice, échale mi compañero El dinero es para gastarlo, no para estarlo saboreando, solo es papel estampado, te uso pa' manipularlo Por eso ando disfrutando de lo bueno y lo malo, no hay que vivir amargado, la vida es algo prestado Aunque no sea el mismo de antes, no quiero que se me espanten, todos los que han sido reales, la mano está pa' brindarles No hay razón por envidiarme, no me creo más que nadie, mi equipo ya se lo sabe, todos comemos iguales Muchos quieren verme abajo, pero voy pa'l otro lado Voy a llegar a lo alto, ni podrás imaginarlo, me hablo por estar hablando, los billetes son respaldo Y en la muñeca portando, diamantes que andan bailando La vida que yo he elegido, sé que corre un gran peligro Copa Isaac siempre al tiro, fajada al nueve mil litros Mi nombre no se le llegó, ya saben por cuál motivo Por lo que dice un corrido, mucho lagrano con el frío Ahí quedó cómonos, compas de la nueva misión, en vivo